Hola, ¿qué tal? Soy Leijon1975 y esto es un vídeo para JugandoEnLinux.com. Como veis estamos jugando a GTA V gracias a Wine y al proyecto DXVK. Y bueno, pues si recordáis, hace algunos días publicamos un vídeo de un benchmark de GTA V con esta librería, con DXVK. Ahora vamos a intentar jugar unos cuantos minutos y podemos terminar la primera misión, la terminaremos. Y básicamente para que veáis que el juego en este momento es completamente jugable y nos permite, por ejemplo, pasar un buen rato sin necesidad de utilizarlo bien. Bueno, como veis estoy jugando con teclado y ratón. También se puede jugar con un mando de Xbox o con un Steam Controller incluso, si utilizamos el SC Controller, que como sabéis pues es una especie de driver de Steam que permite usar el Steam Controller. Bueno, vamos a continuar. Como veis el juego se mueve bastante bien. Voy a hablar mucho, prefiero que veáis como funciona. Por ahora no se aprecian grandes problemas, para ello he tenido que activar un tipo especial de sombras. Básicamente es porque las sombras que vienen por defecto pues dan algún tipo de problemilla, no se ven tan bien. Y entonces pues he tenido que poner las sombras de envidia. Después os enseño la opción en un momento. Si os fijáis, a ver, lo que os estoy comentando ahora mismo, y esto es gracias a un apunte que nos hizo alguien en nuestro canal de YouTube, el... El... Digamos que... A ver si lo encuentro... Un momentito, por favor. Vamos a ver. Calidad del shader, normal, alta, normal, normal... Esta. Esta es la... Este es el ajuste que tenemos que hacer. ¿Vale? Tenemos que poner las sombras suaves en el valor que tiene por defecto, cambiarlo y poner envidia.pcss. En caso de que usemos envidia, para conseguir pues que las sombras se vean correctamente. ¿Vale? Supongo que en caso de que usemos AMD, pues habrá que usar esta. Pero bueno, tenéis que jugar con ese valor para conseguir que se vea lo mejor posible. Porque tiene aún algún pequeño defecto. Bueno, deciros que estamos jugando con Wine 3.5, la versión Staging, y DXVK, la última versión que existe en este momento, que es la 042. Vamos a ponernos a cubierto, tal y como nos indican. Allá vamos. Oh, f***, ¿he oyes eso? Sirens. ¡F*** a los policías! Tee, golpea el switch de shutter. ¿Qué es esto? ¿La resistencia local? No se puede sobrecarga como este. ¡No le parece! ¡Vamos! ¡Vamos ! ¡D�哥! Apodillah! vamos a observar, el juego va bien, los 3 por segundo no son como nosotros, pero supongo que con una tarjeta gráfica un poco decente se puede llegar a disfrutar bastante bien. Yo tengo una tarjeta gráfica de gama media, equipo también, además tiene ya unos personajes y bueno, eso siempre se va a hacer, vamos a cambiar el personaje, lo vamos a poner con Michael y vamos a continuar haciendo lo que no debemos hacer en este juego. Vamos, no, nos han matado. He matado a M, a Michael. Bueno, supongo que se llama M porque aquí aún no sabemos en esta parte del juego cómo se llama el personaje. Ahora estamos jugando con Trevor, Trevor es quizás el mejor personaje del juego. Y bueno, pues es un actor bastante conocido, que últimamente pues es bastante conocido por lo que sale en el mundo. Y bueno, pues él normalmente suele hacer papeles bastante, bastante contentos. Vamos a cambiar a Michael. Ahí está, es con Michael. No sé qué ha pasado. Ahí está, es con Michael. Vamos, vamos, vamos. ¡Dale más Policía! ¡Dale más Policía! ¡Dale más Policía! ¡Suscríbete al canal! Y este juego cubrirse es súper importante. ¡Vamos a coger el coche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vame! ¡Vamos! 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 En fin, aquí se ve un poco bien. Un poquito irreal, un poquito irreal. No la vimos así tan bien. Supongo que ese tipo de efecto del sol se podrá desactivar seguramente en alguna de las opciones y nos permitirá pues no tener eso molestándonos. Bueno, pues continuamos con la matanza de policías. Parece que este juego es bastante salvaje. Hay que reconocer que es muy salvaje. Muy muy salvaje. Bueno, y así termina el primer episodio del juego. Y entramos en el segundo. La verdad es que es una pena que no pudiéramos disponer de este juego. Pero de forma nativa, con todas sus características y todo su rendimiento, como puede disfrutar, por ejemplo, la gente de Windows. Pero gracias al trabajo de toda la gente que trabaja en Wine y la gente que ahora últimamente está trabajando con DXVK, pues podemos al menos intentar disfrutarlo. Bueno, yo creo que en un futuro no muy lejano podremos disfrutarlo totalmente, con todas las opciones activadas, con un rendimiento más decente del actual, con este efecto, por ejemplo, de luces corregido. Y bueno, pues como si estuviéramos jugando realmente de forma nativa, como en muchos otros juegos que existen ahora mismo y que emulan perfectamente DirectX 10 y DirectX 11. Estamos viendo una cinemática en la que Michael está hablando con su psicólogo y se ve que está bastante afectado por sus emociones. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo se puede ver la ciudad. La ciudad de GTA es algo asombroso. Sobre todo en esta última parte, GTA V, donde se ve vida por todos los lados. La gente está en actitudes reales, como estaría por la calle. La inteligencia artificial que podemos observar, por ejemplo, en el tráfico es tremendamente buena. Y bueno, pues está cargado de detalles por todos lados. La verdad es que en esta ocasión, Rockstar, como suele ser habitual, ha hecho un trabajo asombroso. Y bueno, a ver si con un poquito de suerte pudiésemos disfrutar de GTA VI en Linux en alguna ocasión. Bueno, esperemos que esto vaya tirando poco a poco para adelante, que SteamOS tenga mucho éxito, porque el éxito de SteamOS es el éxito de Linux. Y bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el vídeo de hoy con Wine, con DXODK y con GTA V. Espero que os haya gustado. Y bueno, ya sabéis, si os gusta el vídeo, pues dadle a like. Como siempre, recordaros que somos jugando en Linux.com. Que podéis entrar, por supuesto, en nuestra página, en nuestros foros, en nuestro canal de Discord, en nuestro canal de Telegram. Y por supuesto, pues en nuestros canales de Twitch y de YouTube. Y nada, sin más me despido. Si os gusta, como os dije antes, dadle a like. Y como siempre, hasta la próxima.